¿Sabías que la mayor parte de vídeos sobre la guerra civil no hablan sobre la guerra civil? Hola, soy Andrés y te doy la bienvenida a Mil Días, donde me dedico a transmitirte mi pasión por la historia. Verás, tras muchos años estudiando sobre la guerra civil, me he dado cuenta que en YouTube apenas se trata el aspecto militar de este periodo. Por eso cree este canal, donde vas a encontrar multitud de vídeos sobre esta temática y además una comunidad de aficionados a la historia como tú, que no deja de crecer día a día. Aquí vas a descubrir que tratamos todos los temas con el rigor y el respeto que se merecen, sin importar bando o ideología. Por eso, ponte cómodo, ponte cómoda y aquí te dejo un vídeo que estoy seguro que te va a encantar. Nos vemos por los comentarios.